Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela de Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Soy Manuel Antonio Madín Chávez, vivo en Upala, vecino de Upala Centro. Y actualmente mi especialidad es la agricultura del cacao y parte de la ganadería, exclusivamente cacao. Bueno, tal vez no en estos dos últimos años, porque debería irnos muy acá. Pero el cacao tiene 40 años de estar durmiendo. Hace 40 años el cacao valía plata, ahora el cacao no vale nada. Vender un kilo de cacao en mil colones eso da lástima, no alcanza ni para la recolecta. El gobierno los tiene abandonados, eso por un lado. Segundo, el mercado. No hay mercado para el cacao en Costa Rica. Tenemos que vendérselo ahí a los intermediarios y al precio que ellos les den la gana pagarlo. Eso no, el cacao está abandonado. Lo mismo que está abandonado el maíz, el frijol, el arroz, el... Bueno, la agricultura en sí, últimamente los gobiernos la han abandonado. No digamos esto, los gobiernos la han abandonado últimamente. Por ahí es donde debe ser el futuro presidente, que espero que sea el más bueno, que ponga a los ojos un poquito el cacao, porque el cacao es un fruto que además de dar riqueza al país, le da oxígeno. Eso es otra cosa que nadie se fija. Meten piña y meten otros cultivos y no meten los cultivos que en realidad favorezcan al país, como es ahora el que está en boga del oxígeno. Pero yo ahorita lo que le pido al futuro presidente es que tiren los ojos al cacao. Que nos den algunos insumos o por lo menos que nos paguen el precio justo, lo que vale un kilo de cacao. Para mí un precio más o menos no justo, sino razonable, viene siendo 2.500 el kilo de cacao seco. Y en bava, porque ahora lo recogen en bava, tal vez de 1.800... Mentira. En bava puede ser, espérate para ser cada kilo de cacao... En bava puede salir a 800 pesos el kilo. Entonces, pagándonos a 2.500 el kilo seco y pagándonos a 800 el kilo en bava, uno más o menos se sostiene. No es que sea un negociazo lo que se va a hacer, pero se vive. En la actualidad, bueno, vivir del cacao es un sueño. Muchos agricultores ya están, como decimos aquí nosotros, volando el cacao, volando en el machete y metiendo otros cultivos. Sí, que el gobierno ponga los ojos al cacao, porque si esta cuestión no se cambia y el cacao no pone los ojos al cacao, esto se muere. Sí, mira, en esto está un poco complicada la cosa, porque hay tanto que pedir. Mira, lo primero que uno pide es un poquito de seguridad, ¿verdad? Vivir tranquilo. Es que no hay como que usted viva tranquilo. Tranquilidad y después usted ve que los precios van para arriba y los sueldos se quedan estancados. Es difícil vivir así. Una persona de escasos recursos, pongamos cualquier tipo de la clase media, como un oficinista, bueno, en ese nivel. ¿Cómo pueden vivir? Si usted va a comprar ahora un kilo de zanahoria, vale 800 pesos. Un kilo de pepino sale de 700 pesos. Eso es un ridículo. Umpala se mejora mucho con el centro de acopio que hay. Ya está diseñado. Un centro de acopio es un lugar donde van a recopilar todo el cacao que salga de Huatuzo, Chilis y Umpala, para procesarlo en Umpala. Eso va a dar mucha mano de obra y los insumos al cacao. Entonces ya la gente es otro nivel, otro modo de vivir. Eso por un lado, él se llama un centro de acopio de cacao para el cantón de Umpala. Y después de estimular la agricultura, volver otra vez al frijol. En estos tiempos ya la gente empezaba antes a alegrarse. ¿Sabe por qué? Porque ya venía la cosecha del frijol. Y todo el mundo aquí en Umpala sembraba frijoles, por lo menos media manzana para comer. O sembraba el arrocito, o sembraba algo. Pero ¿quién va a sembrar ahora a precios de, a como están los insumos? ¿Sabe cuánto vale un quintal de 10.30.10 o un quintal de Buria? Valía hace poquito 12.500 colones. ¿Y sabe cuánto vale ahora? 35.000 pesos. Un pobre diablo hay con una pequeña parcela de cacao. ¿Cuándo va y sin plata? ¿Cuándo le va a echar algo al cacao? ¿No puede? O un señor siempre un frijolar, de esos que están afuera de machetero aquí. Que se gana un sueldo muy bajo. Y tal vez tiene su poquito de frijoles para sembrarlo. ¿Qué le van a echar? No pueden comprar el insumo. Y al frijol, si no se le echa algo, no echa nada. Es perder el tiempo. Lo mismo que el cacao. Son árboles muy nobles. Pero hay que cuidarlo. Hay que echarle alguito. Lo mismo que el cacao. Es lo mismo que los frijoles, ¿verdad? Y decía yo que antes, por estos tiempos, todo el mundo se alegraba. Porque venía la cosechita del frijol. ¿Y qué hacían con eso? Le compraban los uniformes a los chiquitos. Compraban su ropita. Y hacían su, inclusive hacían su fiestita. Algunos hasta se lo metían. Bueno, acá estaba para todo, ¿verdad? Ellos le tenían. Y ahora no, ahora no. Ahora nadie siembra. Y el gobierno trata como de serlo muy paternalista. Que todo el mundo dependa del gobierno. Instituto de Limas y todo eso. A mí eso no me gusta. Como dice el chino, mejor enseñar a pescar que regalar el pescado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!